y Oaxaca. Listo, gracias, muy buenas tardes. Amigos y amigas, como ustedes saben, el 7 de septiembre pasado, el 7 de septiembre pasado se presentó, pues, el sismo más potente del que se tenga memoria reciente, con 8.2 grados en la escala Richter en el Golfo de Tehuantepec, mismo que se sintió en el sur y centro de la geografía nacional y que tuvo afectaciones graves, desastrosas, tanto en los estados de Chiapas y de Oaxaca, al menos, y esta es la contabilidad que ya tenemos a partir de los datos, tanto del gobierno del estado de Oaxaca como del gobierno del estado de Chiapas, al menos 2.7 millones de personas se encuentran damnificadas, 91 fallecidos, de los cuales 71 son en Oaxaca, 16 en Chiapas, 4 en Tabasco, más de 80 mil viviendas dañadas. Juchitán es el municipio más afectado en el país, donde están claras las imágenes de un palacio municipal totalmente derruido, insisto, varios miles de viviendas que se encuentran destruidas. El presente punto de acuerdo tiene que ver con solicitarle a la Cámara de Diputados que instruya en el presupuesto de egresos de la Federación el reciente paquete fiscal no incluye recursos para atender esta emergencia que ocurrió a partir del 7 de septiembre. ¿Cuántos son los recursos que estamos planteando, que le estamos proponiendo a la Cámara de Diputados, le estamos planteando que se instruya un fondo por 3 mil 435 millones de pesos? ¿Cómo hemos construido esta cifra? Porque siempre cuando hay este tipo de situaciones empieza la danza de solicitudes. Creemos que esta cifra tiene que ser una cifra aterrizada, es una cifra que tiene que ver con el número de viviendas de las cuales hoy se tiene información en todo el territorio chiapaneco y oaxaqueño de viviendas o que se han colapsado o que están en peligro de colapsarse. La mayoría son viviendas de adobe, viviendas que están afectadas en las traves y que seguramente con el paso de los próximos días, semanas, pues podrán sufrir un colapso. De tal manera que necesitamos recursos suficientes. Estos 3 mil 435 millones de pesos es la cifra que se construye a partir de los datos que la Cepal nos ha dado a partir del manual para la evaluación de desastres, en el cual se considera que la pérdida de una vivienda es de 27 mil 707 pesos, esa fue la aproximación para el caso de Tabasco. Actualizando, esto fue para el 2007, cada vivienda de las que hoy están destruidas o están en proceso de colapso cuesta 42 mil pesos por vivienda afectada. De un total de 80 mil es el monto de 3 mil 435 millones de pesos. ¿Y de dónde estamos proponiendo que los diputados consigan este recurso? Pues de la mitad de los recursos que le quieren asignar a los partidos políticos para este año. Recientemente escuchamos como el Instituto Nacional Electoral planteó una cifra que a todos dejó con los pelos de punta, 6 mil 788 millones de pesos para las elecciones. Solamente el PRI se va a llevar 1 mil 689 millones de pesos, el PAN 1 mil 281 millones de pesos, el PRD 773 millones de pesos o Morena van a tener 649 millones de pesos. ¿Qué necesitamos amigos y amigas? Hemos escuchado discursos de todos los partidos solidarizándose con el problema que se ha generado con miles de familias de las más pobres del país, las familias oaxaqueñas y las familias chiapanecas. Hay recursos suficientes para garantizar que las 80 mil viviendas que están afectadas tengan en el presupuesto de egresos de la Federación del 2018 un techo presupuestal que permite una cobertura. ¿Qué se necesita? Que haya voluntad política. ¿Hay dinero? Ahí está. Los partidos tienen asignados 6 mil 788. Nosotros llevamos insistiendo desde hace dos años que en la asignación del 2018 tiene que ser la mitad, la mitad del presupuesto para los partidos políticos. ¿Cuánto es el monto que según los datos de la CEPAL se requiere para recuperar las casas? Precisamente la mitad de los recursos que los partidos tienen pensado gastarse en la campaña del 2018. De tal manera que este es el planteamiento que estamos haciendo. También le estamos planteando a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que incrementen los recursos destinados y aceleren la ayuda para la población en las comunidades que se encuentran afectadas. Si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Sí, senador. Le pregunta Blanca Becerril del financiero Bloomberg. Oye, Jaguar, pero es de otro tema, ¿no importa? Oye, ayer el Instituto Nacional Electoral abrió ya la convocatoria para que todos aquellos aspirantes por la bien dependiente a la Presidencia de la República puedan inscribirse. Ya te inscribiste, lo vas a hacer en los próximos días. ¿Y cómo va el tema de tu campaña? Tenemos hasta el 5 de octubre para hacer la inscripción, de tal manera que obviamente que me voy a inscribir para buscar las firmas para ganar la candidatura a la Presidencia de la República por la ruta independiente, de tal manera que estaremos haciendo un comunicado oficial y esperaremos que todos los medios y todos los ciudadanos y ciudadanas que nos han venido acompañando estén con nosotros cuando vayamos a entregar la documentación. ¿No lo vas a hacer 5 minutos antes del 5 de octubre? Bueno, tengo una fecha preestablecida por la ley, entonces voy a cumplir con todos y cada uno de los requisitos para buscar las firmas y estar en la boleta. Es 1% del total del padrón, casi 850 mil firmas en 17 estados de la República, el 1% del padrón de la lista nominal. Entonces, pues aprovechamos para invitar a todos de antemano que nos acompañen en este esfuerzo. ¿Y cómo vas con el tema de las firmas? ¿Cuántas tienes ahorita? Bueno, nosotros tenemos ya un ejército territorial de alrededor de unas 50 mil personas en todo el país, que es el ejército con el cual vamos a salir a buscarlas. Entonces, las redes, los medios, las dinámicas de acción van a ser importantes en este esfuerzo ciudadano para ganarle a los partidos, que dicho sea de paso, pues ya tienen pensado gastarse 6 mil 700 millones de pesos en esa campaña, cosa que es una tomadera de pelo, que es lo que invitamos a todas y a todos a que en un tema tan crítico, tan terrible como el asunto de la pérdida de las viviendas, pues hagamos un esfuerzo y que los partidos se abrochen el cinturón, sean solidarios con la gente más necesitada que hoy no tiene vivienda y den una muestra de que son más que discursos y más que palabras. La siguiente pregunta, senador, es de Carlos Cordero de la Agencia Cuadratín. Senador, buenas tardes. Bueno, tomando premisa de esta aspiración a la candidatura que nos acaba de confirmar, se entiende la propuesta noble también de su conferencia que acaba de brindar. ¿Cómo se brindaría estas acciones para que precisamente los discursos que usted mencionó de todos los partidos políticos solidarizándose con las familias oaxaqueñas y chiapanecas afectadas por el sismo no traten de sacar raja política rumbo a 2018? Mira, yo lo que estoy planteando, hace cuatro años, justo el 13 de septiembre, los guerrerenses vivimos una catástrofe de dimensiones similares a la que hoy viven nuestros hermanos de Chiapas y de Oaxaca. En aquel momento, y por eso nosotros en mi oficina quisimos presentar un punto de acuerdo con detalle de número de viviendas y de costo por las mismas, por lo tanto, no para salir con un planteamiento genérico, sino con un planteamiento puntual de cuánto es lo que se tiene que etiquetar en materia de recursos. Hace cuatro años lo que se instruyó fue a través del Plan Nuevo Guerrero un fondo extraordinario que destinó una partida presupuestal específica confirmada por todas las fuerzas políticas. Hubo solidaridad, hubo recursos, se estaba llevando a cabo la reforma fiscal en aquel momento y eso permitió aliviar la preocupación de alrededor de 25 mil viviendas en el caso de Guerrero que se perdieron por Ingrid y Manuel. Hoy estamos hablando de 80 mil viviendas en el caso de Chiapas y en el caso de Oaxaca. Estamos hablando de cientos, si no es que de miles de comunidades en los cuales el territorio todavía no ha sido tocado por parte de la autoridad. ¿Qué se requieren recursos? Se requiere que hay una votación en la Cámara de Diputados que deje aprobados 3 mil 435 millones de pesos. Eso será parte de un acuerdo en el que deberán estar todas las fuerzas políticas. Algo que sea por la vía institucional y si todos los partidos realmente manifiestan voluntad política, pues bueno que la expresen ¿con qué? Con recursos que le permitan a la gente recuperar sus viviendas. Es la mejor manera de cuadrar este tipo de acciones de la grilla barata que hoy estamos viendo en algunos territorios que están queriendo sacar raja política. Muchas gracias.